¡Saludos a todos! Espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y en este video hablaremos de los números romanos, así que pon mucha atención. Los números romanos fueron efectivamente inventados en Roma, pero es tanta su importancia que aún en día se siguen utilizando como para nombrar siglos, reyes, aniversarios o festejos. Los números romanos están formados a partir de letras como X, L, I, C, D y M. Cada letra tiene un valor numérico y aquí te los mencionaremos. La I vale 1, la V vale 5, la X vale 10, la L vale 50, la C vale 100, la D vale 500 y la M vale 1000. Para representar números romanos debemos utilizar estas letras combinándolas y ordenándolas y hay que seguir algunas normas. Los símbolos se escriben y se leen de izquierda a derecha, de mayor a menor valor. Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Aquí tengo este número romano. La M vale 1000 y la I latina vale 1. Al sumarlos nos da 1001. Ahora este. Aquí tengo este número romano. La V vale 5 y cada I latina vale 1. Así que tenemos 1 más 1 más 1. Al sumar todo nos da como resultado 8. Aquí tengo otro número romano. La C vale 100 y la X vale 10. Así que tenemos 100 más 10. Al sumar todo nos da como resultado 110. Cuando se coloca un símbolo de valor menor a la izquierda de otro se resta. Por ejemplo, los siguientes números. La I antes de la X significa que es 10 menos 1 igual a 9. La X antes de la L y antes de la V nos da 50 menos 10 más 5 igual a 45. La C antes de la M significa 1000 menos 100 que nos da como resultado 900. Se permiten como mucho tres repeticiones consecutivas del mismo símbolo. Por ejemplo, 3X y una I nos dan 10 más 10 más 10 más 1 igual a 31. La V y 3I nos dan la siguiente suma 5 más 1 más 1 igual a 8. Cuatro M y una X nos dan como resultado 1000 más 1000 más 1000 más 1000 más 10 que sería 4010. Pero recordando que en los números romanos no se pueden repetir cuatro letras. El máximo de letras o símbolos que puedes poner son tres por cada una. Entonces tendríamos que quitar una M para que quedara el número 3010. El símbolo I solo se puede restar a V y a X. El símbolo de la X solo se puede restar a L y a C. El símbolo de la C solo se puede restar a D y a M. Déjame en los comentarios qué otro sistema numérico te gustaría conocer. Espero que este video te haya gustado. Por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que me puedas seguir viendo. Recuerda seguirme en mi canal personal que se llama Rocío Carrion. ¡Nos vemos! ¡Pásatela chido!